Pero aquí está el alcalde, aquí está el alcalde Vigo, no está nada... No hablo de partidos, nada que tenga que ver con los partidos. Pero hombre, el Partido Socialista... Ya les contesté. ¿Algo más? No creo que necesita una palabra de apoyo Vesteiro. ¿Algo más? Y al no responder, no deja de apoyar. ¿Algo más? Muchas gracias.